Bebé 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 Ella 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 Paz 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 Labio 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 Comer 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 Jabón 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 Ejemplo 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 Mar 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 Loro Yal Loro 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 Caja. Bebe. Bebe. Ella. Ella. Paz. Paz. Labio. Labio. Comer. Comer. Jabón. Jabón. Ejemplo. Ejemplo. Mar. Mar. Llorar. Llorar. Caja. Caja. Espectáculo. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Hambriento. 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 Obtener. 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 Oreja. 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 lento 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 ala 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 encontrar 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 a a a a enviar 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 espectáculo espectáculo a menudo a menudo hambriento obtener 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 oreja oreja lento 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 ala 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 encontrar encontrar a a a a enviar 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 vestido 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 colina 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 Colina. Sensación. 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 Escalera. 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 Manguera. 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 Excusa. 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 Colegio. 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 Aeropuerto. 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 Marcar. 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 Contar. 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 Vestido. Vestido. Colina. Colina. Sensación. Sensación. Escalera. 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 Manguera. Manguera. Excusa. Excusa. Colegio. Colegio. Aeropuerto. Aeropuerto. Marcar. Marcar. Contar. Contar. Lucha. 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 Millón. 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 Sueño. 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 Bonita. 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 Manzana. 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 Patada. 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 Abajo. 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 Reina. 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 Noticias. Noticias. Acuñar. 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 Lucha. 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 Millón. Millón. Sueño. Sueño. Bonita. 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 Manzana. Manzana. Patada. Patada Abajo Abajo Reina Reina Noticias Noticias Acuñar Acuñar Práctica 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 Padre 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 Apartamento 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 Banda 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 Vaca 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 Salir 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 A A Lo largo A Lo largo A Lo largo A Lo largo Tenedor 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 MISMO Práctica Práctica PADRE PADRE APARTAMENTO APARTAMENTO BANDA BANDA VACA VACA HEL HEL SALIR SALIR A LO LARGO A LO LARGO A LO LARGO TENEDOR TENEDOR MISMO 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 TRATAR 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 SUCIO 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 GENTE 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 TABAR 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 D D PIE 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 MANTEQUILLA MANTEQUILLA LIGERO 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 ACAMPAR 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 TRATAR 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 SUCIO 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 GENTE GENTE LLAMADA 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 TRABAJO 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 DE 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 PIE 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 MANTEQUILLA 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 LIGERO 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 ACAMPAR 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 DUCHA DUCHA DUHA 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 DUCHA DRENAR Entrenar 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 Suficiente Rodilla 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 Seguro 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 Planta 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 Huelga 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 Hija Ventana 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 Abuela 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 Ducha Ducha Entrenar Entrenar Suficiente Suficiente Rodilla Rodilla Seguro Seguro Planta 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 Huelga Huelga Hija Hija Ventana 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 Abuela 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 Boca 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 una vez punto 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 sello 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 corazón 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 sala 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 casete 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 pasete pasar pasar pasete casete JARDÍN DETRÁS BOCA UNA VEZ PUNTO SELLO SELLO CORAZÓN SALA CASETE CASETE PASAR PASAR JARDÍN DETRÁS DETRÁS INTRODUCIR 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 JUEGO 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 FIRMAR COMIENZO 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 JUEGO 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 esta esta queso 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 mercado 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 debe 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 introducir introducir juego firmar firmar comienzo comienzo suelo 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 recoger recoger esta una h queso 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 merecido Mercado Debe Debe Paseo 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 Hacer 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 Guerra 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 Sediento 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 Risa 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 Supermercado 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 Amarillo 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 Pronto 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 Quemar 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 Ruido 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 Paseo 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 Hacer Hacer Guerra 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 Sediento 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 Risa 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 Supermercado 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 Amarillo Amarillo Pronto 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 Quema 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 Cuchillo 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 Oveja Isla Isla Tener 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 Camino 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 Viaje 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 Nadar 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 Puede 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 Llave 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 Problema 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 Oveja 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 Isla Isla Tener 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 Nadar. Puede. Puede. Llave. Llave. Bajo. 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 Otro. 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 Tinta. 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 Empujar. 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 Dubbo. 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 Estudiante. 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 Granja. 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 Hora. 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 HORA SAL PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR BAJO BAJO OTRO OTRO TINTA EMPUJAR DUPDO DUPDO ESTUDIANTE GRANJA GRANJA HORA HORA SAL SAL PARTE SUPERIOR PARTE SUPERIOR MESA 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 SEMANA 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 LECCIÓN 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 MUJER 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 patata 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 giro 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 en punto en punto en punto en punto soplo soplo oportunidad 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 mesa mesa semana semana dos veces dos veces lección 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 mujer mujer patata patata guira giro ag main art la sp En punto, en punto, soplo, soplo, oportunidad, oportunidad, saber, 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 saber Verano. Guitarra. 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 Marrón. 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 Oficina. 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 Alto. 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 Cocinar. 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 Alegre. 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 Negro. 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 negro ropa 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 saber saber verano verano guitarra guitarra marrón marrón oficina oficina alto alto cocinar cocinar alegre alegre negro ropa ropa abierto 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 cuello 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 regreso 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 NIEVE 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 MUNDO 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 NUNCA 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 GLOBO 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 Mira. Mira. Pared. 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 Abierto. Abierto. Cuello. Cuello. Regreso. Regreso. Nieve. Nieve. Mundo. Mundo. Nunca. Nunca. Globo. Globo. Rosado. Rosado. Mira. Mira. Pared. 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 Acto. 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 Dios. 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 También. 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 Guante. Guante. guante guante pez 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 junpan 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 lejos 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 Deporte 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 Nuevo 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 Fruta 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 Acto Acto Dios Dios También También Guante Guante Pez Pez Jumpan Jumpan Lejos 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 Deporte 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 Nuevo Nuevo Fruta 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 Tú 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 Prisa 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 Que 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 Pueblo 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 Preguntarse 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 Cambio Cambio. 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 Portón. 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 Cuerpo. 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 Delfín. 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 Sopa. 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 Tú. Tú. Prisa. Prisa. Que. Que. Pueblo. Pueblo. Preguntarse. 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 Cambio. Cambio. Portón. Portón. Cuerpo. 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 Delfín. Delfín. Sopa. Sopa. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. cerrar 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 o o o o cortar 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 señor 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 computadora 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 tulipán 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 disparo cubrir 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 silla compañera de clases compañera de clases cerrar cerrar o 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 tulipán 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 disparo 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 cubrir 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 silla silla paga 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 calentar 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 entender 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 tienda 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 luna 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 este 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 barato 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 malo 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 bienvenido 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 Plata 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 Paga Paga Calentar Calentar Entender Entender Tienda Tienda Luna Luna Este Este Barato Barato Malo Malo Bienvenido Bienvenido Plata Plata Caballo 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 Mojado 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 Bicicleta 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 Tío 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 Iglesia 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 Ahora 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 Oso 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 Palabra 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 Dormir 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 PESADO CABALLO CABALLO MOJADO BICICLETA TIO IGLECIA AHORA OSO PALABRA DORMIR PESADO PESADO ARBOL 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 ENOJADO ENOJADO PLATO 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 LO SIENTO LO SIENTO SOMBRERO 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 OJO 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 JUGUETE CREMA 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 POBRE 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 ARBOL ARBOL Enojado Plato Lo siento Sombrero Tierra Ojo Juguete Crema Crema Pobre Famoso Vestir 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 Yo Fuego Fuego Divertido Divertido Golpear 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 Dentro. Dentro. Película. 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 Naranja. 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 Guay. 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 Famoso. Famoso. Vestir. Vestir. Yo. Yo. Fuego. 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 Divertido. Divertido. Golpear. Golpear. Dentro. Dentro. Película. Película. Naranja. 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 Guay. Guay. Temprano. 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 Llenar. 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 Música. 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 melón 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 pelo 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 bañera 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 tubo 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 Tuvo. 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 Televisión. 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 Rodar. 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 Uva. 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 Temprano. Temprano. Llenar. Llenar. Música. Música. Melón. Melón. Pelo. Pelo. Bañera. Bañera. Tuvo. Tuvo. Televisión. 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 Rodar. Rodar. Uva. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Solo. 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 Video. 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 Enseñar. 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 Cielo. 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 Hoy. 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 Entre. 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 Palo. 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 Pato. Capa. 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 Caliente. 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 Antes de. Antes de. Solo. Solo. Video. Video. Enseñar. Enseñar. Cielo. Cielo. Hoy. Hoy. Entre. Entre. Palo. Palo. Capa. Capa. Caliente. Caliente. No. 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 ¿Cuál? Cual. 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 Odio. 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 Cara. 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 Pollo. Pollo. Pollo Pollo Vender 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 Zapato 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 Grueso 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 Subterráneo 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 Detener 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 No No Cuál Cuál Odio Odio Cara Cara Pollo Pollo Vender Vender Zapato 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 Grueso 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 Subterráneo 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 Detener Detener Feliz 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 Sonreír 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 Impresión 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 Esperanza 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 Selva 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 Oeste 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 Campo 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 Canta 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 Clima 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 Violin Violín 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 Feliz feliz sonreír impresión esperanza selva oeste campo campo canta canta clima clima violín utilizar 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 i i i i i gris 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 casa 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 tamaño 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 mentira 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 Terminado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Página. 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 Limpiar. 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 Utilizar. Utilizar. I. I. Gris. Gris. Casa. Casa. Tamaño. 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 Mentira. Mentira. Terminado. Terminado. ¿Por qué? ¿Por qué? Página. Página. Limpiar. Limpiar. Rey. 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 Campana. 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 Terminar. 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 Mil. 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 Aprender. 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 Llevar. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Débiles. 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 DÉBILES HOMBRO 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 PUNTUACIÓN 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 REY REY CAMPANA CAMPANA TERMINAR TERMINAR MIL MIL APRENDER APRENDER LLEVAR 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 LA CARRETERA LA CARRETERA DÉBILES DÉBILES HOMBRO 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 PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN CEPILLO 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 BOLÍGRAFO 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 DAMA 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 pero 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 norte 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 oír 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 póster 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 piso 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 hielo 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 ciso eso 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 Cepillo, cepillo, bolígrafo, bolígrafo, dama, dama, pero. Norte, norte, oír, oír, póster, póster, piso, hielo, hielo, eso, eso, vegetal, mono, 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 mono. Petróleo, 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 petróleo. Bolsillo, bolsillo, bolsillo. Correr, correr, correr. Correr, atrás, atrás, atrás. Atrás, álbum, álbum, álbum. Reunirse. 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 Calcetín. 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 Lavar. 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 Vegetal. Vegetal. Mono. Mono. Petróleo. 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 Bolsillo. Bolsillo. Correr. 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 Atrás. Atrás. Álbum. 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 Reunirse. Reunirse. Calcetín. Calcetín. Lavar. 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 Azul. 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 Lista. 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 Cuenco. 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 Pino. 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 Todos. 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 Perder. 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 Habitación. 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 Lluvia. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta que. Hasta que. Extraño. 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 Azul. Azul. Lista. Lista. Cuenco. Cuenco. Pino. 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 Todos. Todos. Perder. Perder. Habitación. 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 Lluvia. Lluvia. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Extraño Extraño Patinar 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 Fútbol 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 Sostener 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 Cama 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 Asiento. Asiento. Banco. 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 Cruzar. 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 Hen. 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 Será. 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 Frente. 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 Patinar. Patinar. Fútbol. Fútbol. Sostener. Sostener. Cama. Cama. Asiento. 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 Banco. Banco. Cruzar. Cruzar. En. En. Pupil. Será. Será. Frente. Frente. Arena. Arena. arena arena espacio 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 segunda siguiente 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 retain chánchez empezar oscuro con llegar 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 anillo 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 muy 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 enfermos 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 arena arena espacio espacio siguiente siguiente empezar empezar oscuro 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 con 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 llegar 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 anillo 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 muy 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 enfermos 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 responder 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 café 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 o 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 n o o Puente 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 Alrededor 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 Ensalada 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 Bola 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 Grupo 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 Primavera 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 Hijo 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 Responder Responder Café 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 Dibujar 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 Puente Puente Alrededor 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 Ensalada Ensalada Bola Bola Grupo Grupo Primavera Primavera Hijo Hijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Leer? 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 ¿Ven? 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 Vladimir ¿No? ¿Ven? 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 Volverse Amor 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 Bote 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 Gritar 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 Pequeña 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 Piedra 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 Disfrutar Disfrutar Volverse 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 Amor 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 Bote. Bote. Gritar. Gritar. Pequeña. Pequeña. Piedra. Piedra. Listo. 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 Reloj. 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 Desayuno. 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 Pequeño. 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 Mitad. 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 Mucho. 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 Curso. 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 Muñeca. 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 Cámara. 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 Sonar. 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 Cámara. Listo. Listo. Reloj. Reloj. Desayuno. Desayuno. Pequeño Pequeño Mitad Mitad Mucho Mucho Curso Muñeca Muñeca Cámara Sonar León 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 Gordo 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 Familia 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 Complesto Completo 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 cien 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 por 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 cerdo 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 diario 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 sí 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 escucha 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 león 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 gordo gordo familia 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 completo completo cien 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 por 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 cerdo cerdo diario 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 nube 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 año 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 ciervo 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 Lado. 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 Morir. 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 Entre. 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 Dirigir. 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 Niña. 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 Aquí. 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 Flor. 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 Nube. Nube. Año. Año. Ciervo. Ciervo. Lado. Lado. Morir. 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 Entre. Entre. Dirigir. Dirigir. Niña. 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 Aquí. Aquí. Flor. Flor. Diapositiva. 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 Oro. 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 Lánfar. 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 Plátano. 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 Gato. 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 Fecha. 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 Danza. 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 Justa. 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 Medio. 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 Diapositiva Diapositiva Oro Oro Lánzar Lánzar Plátano Plátano Gato Gato Fecha Fecha Danza Danza Justa Justa Medio Medio Hasta Hasta Residuos 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 Fijar Fijar Fácil 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 Tomar 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 Montaña 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 Calendario Quién Quién Mantener Mantener Mayo 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 Residuos Residuos Tranquilo Tranquilo Fijar Fijar Fácil Fácil Tomar Tomar Montaña 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 Calendario Calendario Quién 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 Mantener 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 Mayo 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 Hablar 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 Dinero País 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 Piscina 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 Así que Así que Así que Así que Prima 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 Botella 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 Excursionismo 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 Visitar ¿Cuándo? 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 Hablar Dinero País Piscina Así que Así que Prima Botella Botella Excursionismo Excursionismo Visitar Visitar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Permanecer 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 Ocurrir 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 Botón 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 Ocupado 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 Perdón Ocupado Ocupado Historia. Importar. Repetir. 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 Correo. 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 Tambor. 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 Permanecer. Permanecer. Ocurrir. Ocurrir. Botón. Botón. Ocupado. Ocupado. Perdón. 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 Historia. Historia. Importar. 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 Repetir. 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 Debajo. 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 Visitar. Autobús. 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 Estrella. 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 pierna 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 juntos 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 olvidar 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 saltar 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 todavía 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 tía 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 necesitar autobús autobús estrella estrella pierna 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 Construir. Construir. Dólar. 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 Frío. 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 Gallina. 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 Ganar. 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 Marzo. 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 Debera. 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 Techo. 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 Mediante. 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 Día. 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 Construir. Construir. Dólar. Dólar. Día. 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 Marzo. De vera. De vera. Techo. Techo. Mediante. Mediante. Día. Día. Avión. 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 Años. 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 Agua. 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 Y. Agua. Agua. muerto 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 pantalones 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 temporada 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 ellos 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 metro 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 agradable 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 avión 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 años años despertar 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 agua 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 muerto 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 pantalones 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 temporada 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 ellos 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 metro 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 agradable agradable l 健康 helen mientras ce hump helen vez les viele limón listeners 滑 Tarde. 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 Caminar. 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 Almacenar. 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 Hace. 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 Diente. 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 Comprar. 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 Aire. 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 Sur. 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 Arriba. 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 Nota. Nota. Tarde. Tarde. Caminar. 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 Almacenar. Almacenar. Hace. Hace. Diente. 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 Comprar. Comprar. Aire. Aire. Sur. Sur. Arriba. Arriba. Hermano. 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 Comprar. 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 Profundo Mes 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 Redondo Redondo Espejo 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 Camión 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 Grande 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 Pintar 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 Tablero Tablero Hermano 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 Mes 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 Redondo 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 Espejo Espejo D&D Clio Camión 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 Tablero Tipo 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 Carta 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 Hierba 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 A través de 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 Matar 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 Cuidado 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 Tormenta 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 Ver 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 Ayuda 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 Tipo 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 Carta 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 Tres Es Tres 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 Ver, 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 ayuda, 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 difícil, difícil, Páspel, 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 Páspel tenis almuerzo 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 parque 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 enfermo 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 papel 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 pera 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 incorrecto 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 gerir gerir herir herir erir estrecho 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 Páspel, tenis, tenis, almuerzo, almuerzo, parque, parque, enfermo, enfermo, papel, papel, pera, pera, incorrecto, herir, herir, estrecho, estrecho, nombre, 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 bolso, 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 otoño, 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 cocina, 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 movimiento, 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 Movimiento Forma 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 Casar 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 Pensar 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 Suéter 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 Vapor 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 Nombre Nombre Bolso Bolso Otoño Otoño Cocina Cocina Movimiento Movimiento Forma Forma Casar 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 Pensar Pensar Suéter Suéter Vapor 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 Muchos 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 Cortina 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 Cabeza 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 Hermoso 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 Sentar 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 Cena 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 cesta 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 policía 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 descanso 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 vela 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 muchos muchos cortina cortina cabeza hermoso 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 sentar sentar cena 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 cesta cesta policía 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 descanso 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 vela bunlar bel bel Vivir Gusto Restaurante Cada 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 Unirse 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 Partido 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 Diccionario 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 Nosotros 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 Servicio 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 Donde 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 Explosación Donde Subtинг Donde 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 Cada Unirse Unirse Partido Partido Diccionario Diccionario Nosotros Nosotros Servicio Servicio Donde Donde Izquierda 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 Siempre 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 Cambiar 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 Borrador 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 Cuchara Jugos 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 Correcto 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Dulce 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 Blanco 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 Izquierda Izquierda Siempre Siempre Cambiar 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 Borrador 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 Cuchara 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 Jugo 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 Correcto Correcto. Me gusta. Me gusta. Dulce. Dulce. Blanco. Blanco. Nariz. 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 Seguir. 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 Gracias. 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 Cero. 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 Desde. 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 junto a excitar caso beber 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 modelo 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 nariz seguir seguir gracias gracias cero cero excitar caso cero 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 mañana oscilación 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 para 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 regla 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 último 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 bandera 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 fuerte 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 hermana 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 mano 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 hola 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 oscilación 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 para para regla 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 último Último, último, bandera, bandera, fuerte, fuerte, hermana, hermana, hermana. Mano, mano, hola, hola, seco, 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 rápido, 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 rápido. Cosa 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 Noche 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 Brillante 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 Golpe 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 Afuera 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 Sorpresa 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 Velocidad 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 Falda 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 Seco 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 Cosa 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 Afuera Afuera Sorpresa Sorpresa Velocidad Velocidad Falda Rosa 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 Derecho 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 Pregunta 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 Suave 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 Cerca 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 Captura 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 Fin 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 Delgado 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 Poner 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 Madera. 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 Rosa. Rosa. Derecho. Derecho. Pregunta. Pregunta. Suave. Suave. Cerca. Cerca. Captura. Captura. Fin. Fin. Delgado. Delgado. Poner. Poner. Madera. Madera. Trozo. 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 Fumar. 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 Palillo. 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 Dom. 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 Hoja. 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 Grabar 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 Huevo 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 Rico 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 Amable 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 Trozo Trozo Fumar Fumar Palillo 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 Dom Dom Hoja Hoja Coete 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 Grabar Grabar Huevo 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 clase sí 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 subida 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 por supuesto por supuesto por supuesto Por supuesto. Calle. 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 Suerte. 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 Tómate. 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 Placer. 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 Decir. 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 Multa. 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 Clase. Clase. Sí. 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 Subida. Subida. Por supuesto. Por supuesto. Calle. 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 Suerte. Suerte. Tómate. Tómate. Placer. 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 Decir. Decir. Multa. 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 Brazo 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 Hamburguesa 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 Té 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 Lápiz 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 Toque 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 Adiós 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 Alar Azúcar 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 S S S S S S Equipo 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 Hamburguesa. Té. Té. Lápiz. Lápiz. Toque. Toque. Adiós. Adiós. Alar. Alar. Azúcar. Azúcar. S. Equipo. Equipo. Pocos. 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 Pedir. 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 Corbata. 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 Vacío. 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 Teléfono. 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 Telefono. Telefono. Triste. 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 Invierno. 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 Conjunto. 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 Dar. 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 Piloto. 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 Pocos Pocos Pedir Pedir Corbata Corbata Vacío Vacío Teléfono Teléfono Triste Triste Invierno Invierno Conjunto Conjunto Dar Dar Piloto Piloto Tonto 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 Estación 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 centrar joven 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 cansado 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 dejar madre acerca de tonto tonto estación estación fresco fresco centrar 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 joven joven cansado cansado dejar dejar madre madre pato pato acerca de acerca de arco iris arco iris arco iris tigre 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 escritorio 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 ejercicio 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 dedo 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 halfiler 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 vaso 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 gastar 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 fresa 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 peligroso 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 Arcoiris Arcoiris Tigre Tigre Escritorio Escritorio Ejercicio Ejercicio Dedo Dedo Alfiler Alfiler Vaso Vaso Gastar Gastar Fresa Fresa Peligroso Querer 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 gratis enfermera 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 par 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 prueba 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 río 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 estufa 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 camisa 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 verde 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 ciudad 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 querer 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 gratis gratis enfermera 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 par 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 prueba 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 río río rio l verb río Ciudad, 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 cuadrado, 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 después, 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 apagado, 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 apagado. Viento. 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 Libro. 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 Temeroso. 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 Minuto. 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 Arroz Hombre Cuadrado Después Después Apagado Apagado Viento Viento Libro Libro Ahí Ahí Arroz Arroz Hombre Hombre Imagen 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 Ser 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 Entonces 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 Antiguo 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 Ir 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 Niño 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 Puerta 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 La 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 Oler 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 Solamente 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 Imagen Imagen Ser 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 entonces entonces antiguo antiguo ir ir niño puerta puerta la la oler solamente 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 motor 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 bueno 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 amplio 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 esconder 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 volar 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 genial 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 alguna 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 agujero 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 mapa 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 espante vacaciones 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 Motor Motor Bueno Bueno Amplio Amplio Esconder Esconder Volar Volar Genial Genial Alguna Alguna Agujero Mapa 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 Vacaciones Vacaciones Tiza 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 Lago 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 Escribir 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 ruidoso templo templo lápiz de color lápiz de color otra vez otra vez otra vez deletrear 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 recuerda 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 jugar 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 tiza lago 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 escribir escribir ruidoso 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 templo templo lápiz lápiz de color lápiz de color lápiz de color recuerda recuerda jugar jugar que 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 paso 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 cinta 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 excelente 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 lámpara 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 Algunos 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 Traer 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 Encargarse de Encargarse de Encargarse de Encargarse de Leche 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 Boleto 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 Que 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 Paso Paso Cinta 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 Excelente 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 Lámpara Lámpara Algunos 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 Traer 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 Encargar Encargar Encargarse de Encargarse de Encargarse de Bien 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 Pájaro 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 Conducir 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 Paraguas 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 Comida 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 mañana esta noche circulo playa playa carne 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 bien bien pájaro pájaro conducir conducir paraguas paraguas comida comida mañana mañana esta noche esta noche esta noche círculo 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 playa 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 carne 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 rojo 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 perro perro como 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 esquina 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 lugar 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 estudiar 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 Línea 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 Corto 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 Número 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 Rojo Rojo Largo Perro 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 Como Como Esquina Esquina Lugar Lugar Estudiar Estudiar Línea 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 Número Número Presente 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 Crecer 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 Biblioteca 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 Cumpleaños 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 Jayer 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 Estúpido 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 Dirección 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 Espere 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 Amigo 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 Hecho. Presente. Presente. Crecer. Crecer. Biblioteca. Biblioteca. Cumpleaños. Cumpleaños. Ayer. Ayer. Estúpido. Estúpido. Dirección. Dirección. Espere. Espere. Amigo. Amigo. Hecho. Hecho. Amigo. 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 Amigo.